La Comisión Europea presentó recientemente una comunicación sobre su política de ciberdefensa y un plan de acción sobre la movilidad militar 2.0 para hacer frente al deterioro del entorno de seguridad tras la agresión de Rusia a Ucrania. El objetivo es impulsar la capacidad de la Unión a la hora de proteger a sus ciudadanos e infraestructuras. A través de estas políticas, aumentarán las capacidades en ciberdefensa y se reforzará la coordinación y la cooperación entre las comunidades cibernéticas, militar y civil. También mejorará la gestión eficiente de las crisis cibernéticas en la comunidad y se reducirán sus dependencias estratégicas en tecnologías críticas. Además, se estimularán la formación, atracción y retención de los cibertalentos y se intensificará la cooperación con los socios del sector. Esta política en ciberdefensa tiene cuatro pilares. Reforzar la ciberdefensa. La Unión Europea reforzará sus mecanismos de coordinación entre los actores nacionales y en materia de ciberdefensa para aumentar el intercambio de información y la cooperación entre las comunidades militares y civiles de ciberseguridad. Ecosistema de defensa. Es necesario seguir trabajando en la normalización y certificación de la ciberseguridad para asegurar tanto el ámbito militar como el civil. Capacidades de ciberdefensa. Los estados miembros deben aumentar significativamente las inversiones de forma colaborativa, utilizando las plataformas de cooperación y los mecanismos de financiación disponibles a nivel de Europa. Retos comunes. Sobre la base de los diálogos existentes con los países socios en materia de seguridad y defensa, así como en ciberdefensa, la Unión Europea tratará de establecer asociaciones a medida en el ámbito cital. Lauhión Europea Gracias.